Mi nombre es Isabel Pérez Broncano y trabajo en Rambay dentro de Terapias Naturales y Escuela de Refresiologías. Sobre todo recomendaría a la gente que quiera realmente ser un maestro de maestros, para terapeutas, para empresarios, para gente que imparta formación sobre todo. Es un curso completamente impresionante. Saca lo mejor de ti, te borra, te desprograma y te reprograma de nuevo. Y lo más importante para mí ha sido descubrir de la forma tan amorosa que ocurre en ese proceso. Estoy completamente impresionada por el trato recibido y por todo el conocimiento obtenido.